Colegios, la recoleta de los olivos. ¿Buscas un buen colegio para tus hijos? ¡Ya lo encontraste! Colegios, la recoleta de los olivos. Inicial de 3, 4 y 5 años. Computación, inglés, francés, danza, música desde inicial, primaria, sistema SIFU desde el cuarto grado de primaria, secundaria, sistema academia, círculo de estudio, simulacros de examen, admisión, desarrollo de tareas y reforzamiento, modernos laboratorios de computación, laboratorio de física y química, equipado con tecnología de punta. Todas nuestras aulas tienen sistema audiovisual con pantalla LED de 42 pulgadas. Certificamos a nuestros alumnos en inglés, computación, ensamblaje en convenios con el ISTP Palmer College. La mejor infraestructura, amplios patios, losas deportivas, excelente plana docente, garantizan una formación integral e ingreso directo a las mejores universidades del país. Colegios, la recoleta de los olivos. Estamos ubicados en la avenida central 333, urbanización Santa Luisa, Villasol, calle Bélgica 45, calle Bulgaria F24, Los Olivos, a 50 metros de la Panamericana Norte y a una cuadra del mercado Villasol. Teléfono 654-1976, 623-6068, www.larecoletadelosolivos.edu.p ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!